¡No soy Cristo Jesús! ¡No soy Cristo Jesús! Yo la alabo de Cristo, yo le cantaré a Cristo, yo me gozaré por Cristo, siempre la alabaré. Con todos mis hermanos, levantaré mis manos, levantaré mi alma y mi corazón. Con todos mis hermanos, levantaré mis manos, levantaré mi alma y mi corazón. Gloria a tu nombre Señor, te alabaremos, todos los hermanos, levantaremos en tu presencia. Yo la alabo de Cristo, yo le cantaré a Cristo, yo me gozaré a Cristo, siempre la alabaré. Con todos mis hermanos, levantaré mis manos, levantaré mi alma y mi corazón. Con todos mis hermanos, levantaré mis manos, levantaré mi alma y mi corazón. Saludos muy amigoso, al grupo Hasper, con sus respetos para ustedes hermanos, porque siempre le alaban al Señor Jesucristo. Saludos hermanitos del grupo Hasper, nosotros somos hermanos de José San Pico. Bendiciones para todos los hermanos, de todas las iglesias. Bendiciones. Bendiciones.